Nicaragua contará con más vuelos semanales gracias a los viajes adicionales que estarán ejecutando las aerolíneas de Avianca y Copa Airlines entre el 15 de junio y el 5 de julio. Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, afirma que se encuentran con grandes expectativas, ya que esto podría reactivar el flujo de turistas en el país. Efectivamente, Avianca y Copa van a aumentar frecuencia de vuelos a Nicaragua y eso para el sector turístico es una buena noticia. Obviamente nosotros esperamos que el aumento en la capacidad de asientos hacia Nicaragua y también saliendo de Nicaragua contribuya a mejorar la situación un poco del sector turístico que ha estado totalmente deprimida desde la pandemia del año pasado y en vista de la falta de regularización o normalización de la operación aérea en el país, que eso está afectando muchísimo las posibilidades de que el turismo pueda empezar a reactivarse poco a poco y que podamos empezar a hacer algún tipo de acciones en los mercados internacionales de corta distancia que nos permitan reactivar el flujo de turistas hacia Nicaragua, aunque sea de forma paulatina. Sin capacidad de asientos, sin suficientes hacia Nicaragua, pues es muy difícil. Valenti afirma que aún con esta noticia no hay condiciones para una verdadera reactivación de operaciones de todas las líneas aéreas, por lo que solicitan al gobierno la reactivación y flexibilización general. Sin embargo, todavía, a pesar de que Avianca y Copa han anunciado el aumento de sus operaciones, todavía estamos lejos de estar en las condiciones ideales para que el turismo se pueda reactivar. Nosotros necesitamos, y lo hemos venido diciendo, que el gobierno flexibilice su posición en el sentido de facilitarle a todas las líneas aéreas la posibilidad de reiniciar operaciones. Para nosotros es muy importante que las líneas aéreas americanas vuelvan a Nicaragua y vuelvan a tener su vuelo, porque el mercado norteamericano, el mercado de Estados Unidos, también Canadá, su tendencia es a viajar en las líneas aéreas de bandera, digamos, de su país. Entonces, es muy importante para nosotros la reactivación de todas las líneas aéreas en Nicaragua. Y aunque sí es una buena noticia, todavía seguimos demandándole al gobierno que ayude, que apoye, que flexibilice las medidas para que todas las líneas aéreas puedan retornar a Nicaragua y con ello ayudar al sector turístico a poder realizar acciones en los mercados que permitan que el turismo internacional regrese a Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.